Entra. Escúchame con atención, hijo Bajo el cementerio hay un tesoro escondido Cuando lo encuentres, avísame y hablamos ¿Me entiendes? Sí, señor Mira, el tesoro ¡Hala! ¡Cuántas monedas! ¿De verdad está en el sótano? Pero primero, tienes que matricularte en la escuela ¡Poneos derechos! ¿Por qué habéis saltado a la valla? Matricularse aquí no cuesta dinero ¿Qué hace tu padre? Mi padre está muerto Está en la cárcel ¿Y el tuyo? Muerto Mi padre también es adicto Poco a poco, irás encontrando algunas pistas Que te llevarán al preciado tesoro Pero si alguien te descubre, te buscarás un problema ¡Esto es culpa tuya! ¿El qué? Eh, tú Ven ¿Es que no sabes lo que estás haciendo? ¡Esto no puedo consentirlo bajo ningún concepto! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Vamos,��요! ¡Vamos! ¡Dale, piso por ahí! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Corre! No, no, no. No, no, no.